Campesinita Campesina de mi vida Para vivir en tus brazos Yo le pregunté al camino Y a la flor de los barrancos Que me contesten un día Porque yo te quiero tanto Campesinita, campesinita Sin dueño, guitarra de alma Sonora, chicharra del mes de marzo Quisiera ser vida mía Camino bajo tus pasos De tu mirada a horizonte Uniéndome a tu regazo Mi campesina cuando los trigos Se encañen, campesina de mi vida Con el rocío de los campos Y nazcan sobre tus sienes Jazmines y lirios blancos Todo el pozo de mi vida Será un eterno remanso Campesinita, campesinita Sin dueño, botón de rosa temprana Que cargas el pie descalzo Espérame a golpe doce No quiero que haya retraso Porque eso destrozaría mi corazón A pedazos Mi campesina recoge Pa' que nos vamos Campesina de mi vida Ya tengo parado el rancho Con las paredes de adobe Y gallinas en el patio Lloro con este palo A pique amarrados Con masa a mazo Campesinita, cada vez que yo te veo Cada vez que yo te veo Mengua en mis ojos el llanto Y tu mirarme enloquece Y me enamora tu trato Y tus labios, vida mía Parecen dos soles altos Mi campesina Que roban de mi alegría Que roban de mi alegría Todo el alma de mi canto Al cimarrón de tu amor Le voy a pegar un lazo No importa que en el tirón Se me revienten los brazos Campesinita, me quiero casar Contigo en una linda mañana Que nunca llegue al ocaso Yo soy libre como el viento Y tu dueña de tus actos Sobre la ceja del monte Yo descubrí tus encantos Mi campesina Cuando cargabas del río Campesina de mi vida El agua en tus dos camazos Pedí a Dios que me ayudara A echarme contigo el lazo En un matrimonio Los priollo de amor y espíritu santo Nos casaremos campesinita sin dueño Con la música lejana del coro de los tautacos Tiene que ser en invierno con los primeros chubascos Para enchumbar nuestro amor como Nacodú en Barbasco Mi campesina Y para ponerte el velo Campesina de mi cielo Le quito al alba su manto Tienes que poner la fecha Porque mi amor es exacto Apureño cien por ciento Hombre de corazón franco